Bueno, vamos a pasar a hacer una demostración de este transportador neumático que consiste en una Y simétrica para hacer cambio de flujo o que se vaya por este lado o que se vaya por esta otra línea. A través de esta perilla, tiramos y ahí se estaría yendo por esta línea o ahí se estaría yendo por esta otra. Este material a través de estos, de este punto que son los Venturis, entonces se adquiere una baja presión y ya sale y se guía por la tubería que tenemos aquí en este momento. Esto es una altura de 2.50, en este momento alcanza una altura de 2.50 y esta también algo así como en ese mismo punto, unos 2.40, pero por unos 2.30 de largo que tiene ese tubo. Este iría para la tostadora y ese largo de allá iría para el molino. Entonces vamos a hacer una demostración de cómo funciona. Ahí ya está prendido. Y vamos a vaciar. Ahí vamos a recibir el café en la caja. Vamos a ver cómo llega el café. Ahí llegó el café. Apagamos. Y Todo solucionado. Se ha hecho el traspaso de café. Te ha hecho el café. Ahí va. Gracias.